Vamos a cambiar de tema. En esta época de Navidad tenemos hechos para contarles en el marco de momentos difíciles, por ejemplo, lo que sucede en Siria, porque celebran estas festividades en medio de la guerra. A pesar del sufrimiento, festejan la ocasión. Además, algo importante, ratifican el apoyo al ejército en su lucha contra el terrorismo. Ese terrorismo que azota al país hace más de tres años. Los soldados festejan la Navidad cumpliendo su deber de proteger a los civiles. Además de combatir a los terroristas en el campo de batalla, en víden se infiltren en las ciudades y enturbien la alegría de la ocasión. Le deseamos a nuestro pueblo felices Navidades y le decimos que festejen la ocasión con alegría y que no se preocupen, pues seguiremos velando por su seguridad y estabilidad. No dejaremos de cumplir nuestro deber y nos honra redimir la patria con nuestras vidas y seguir luchando hasta completar los actuales festejos de Navidad con la alegría de la victoria. El sacrificio de los uniformados por redimir la patria es muy valorado por los ciudadanos. Elogiando su labor, comparten con ellos en los puntos de control los festejos del Natalicio de Cristo, mensajeros de la paz que desean reine en su país. Nuestro ejército nacional sigue resistiendo el frío, las desgracias y el cansancio por defendernos. Y hasta en los festejos los efectivos cumplen este deber, lejos de sus familias. Y por ello, en agradecimiento a su desempeño, estamos festejando con ellos la Navidad, ratificando nuestro apoyo al ejército árabe sirio. Ciudadanos y efectivos unidos permanecen firmes. Confían que en las próximas Navidades festejarán la victoria de su país en la batalla contra el terrorismo y sus patrocinadores occidentales y árabes. Hishamu Anous, Telesur, Damasco, Siria.